Mi nombre es Elena Villarreal, cuando tenía 14 años me fui a vivir con mi papá pero extrañaba mucho a mi mamá y a mis hermanos. Muy pronto me di cuenta que a pesar de nuestras diferencias mi familia va a seguir a mi lado cerca o lejos apoyándome. Encontré una conexión similar aquí en Texas A&M con mis amigos porque aquí también somos una familia. Mis papás me dieron la base de lo que significa ser leal y aquí en Texas A&M se ha convertido en un valor central. ¡Gracias!